No me van a ver llorando por vos, no me van a ver llorando por vos, me van a ver agitando. Para poder acceder al sistema educativo fue para mí acceder a una mujer y merece. A conocer cómo luchar por ella, es decir, a conocer el activismo. Para las travestis trans, un derecho que hace muy poco comenzamos a gozar, aunque la exigencia venga desde hace décadas. Porque se trata de un derecho esencial para torcer el brazo a este destino al que todos los estados del mundo nos han conducido, el travestisidio social. Sin acceso a la vivienda ni al sistema de salud de una educación, sin acceso al mercado laboral. Teniendo que ejercer en nuestra gran mayoría un 90% de la población censada a la prostitución como principal ingreso. Limitando libre tránsito, restringidas a algunas zonas de la ciudad y condenadas a la supervivencia del día a día. Hoy nos celebramos en este evento donde tenemos hasta la alfombra roja. Ustedes se preguntarán, ¿por qué esta fantasía? No se trata de reproducir una estética imperial. Tal como el sarmiento maquillada de la escuela, que no se trata de embellecer aunque nos idá. Sino de asaltar la civilización que no ha querido exterminar y no ha podido. Hemos tomado la decisión de ser nosotras mismas contra todas las adversidades. Moche Celis era una compañera trans, trans travesti, que ella trabajaba en la zona de Flores y la policía la mató por la espalda en los años 90. Es una compañera que queríamos reivindicar su lucha en las calles porque su única escudo, su única arma para luchar frente a una sociedad que la discriminaba era su cuerpo y ella estaba haciendo eso. Moche Celis es el nombre de la película Nuestra Lucha, Su Vida, Mi Derecho. Es la lucha del movimiento travesti y trans en Argentina, que lleva más de 30 años. Es la vida de Moche Celis, la persona física que fue asesinada luego de haber recibido una amenaza del comisario Álvarez en la zona de Flores. Y el derecho de todos y todas a la educación y a tener una vida plena. Esa es la idea de esta película. Y de alguna manera reivindicar a Mocha, que fue una de las tantas que fue asesinada en este identicidio que existe no solamente en Argentina, sino a lo largo de Latinoamérica. Nosotros hablamos de travesticidio social. No solamente mueren las compañeras en manos de un travesticida, un transfemicida, sino que mueren luego de una cadena enorme de ausencias estatales o de presencias estatales solo para aplicar necropolítica. Descartar todo aquello que no es funcional al mercado o que se sale de esa norma. Decidimos realizar el documental porque siempre encontramos que todo el mundo cuenta la historia de una persona trans o de cómo nuestra transición a la escuela y todo. Y no éramos nosotras quienes contaban nuestra propia historia. Para nosotros es increíble poder contar nuestra historia y que nosotros seamos nuestra propia productora de conocimiento. Bueno, el proceso de organización del documental llevó un año. Se convirtió como un gran equipo de producción que llevó adelante todo el proceso documental. Escribieron los guiones, usaron las cámaras, eligieron quienes iban a estar detrás y delante de cámara. Y se construyó este documental que después llevó 4 o 5 años de edición. Porque, bueno, por falta de presupuesto, cambio de gobierno, distintos conflictos que hicieron que se retrase un poco el proceso. Y hoy lo estamos pudiendo estrenar acá. Una película que es una herramienta pedagógica que nosotros queremos brindarle a la sociedad, a las escuelas y sobre todo a militantes y organizaciones sociales para que puedan replicar la experiencia, pero también para posibles estudiantes que se animen a estudiar, que tengan ganas de retomar sus estudios. No importa lo que estén atravesando, Mocha Celis trasciende las aulas. No es solamente un espacio para poder terminar los estudios, sino es poder pensarse como sujeta y sujeto de derecho en términos completos. Esa es la idea del espacio. Yo creo que es muy importante el espacio del Mocha y de otros espacios también abiertos hacia la comunidad trans. Porque las personas trans se sienten muy excluidas y acá como se sienten muy acompañadas. Es como nuestra familia, es nuestra casa, la escuela. Y nos sentimos acompañadas entre todas. Cada persona que tiene un problema o alguna situación, nosotros estamos ahí para acompañarla. El bachillerato en este momento es reconocida en la planta docente, pero no es reconocida, digamos, el sostenimiento de la escuela. Sino que nosotros y nosotras y nosotras, entre todos, entre todes, hacemos un aporte a la escuela para poder sostenerla. Es nuestro regalo hacia la escuela también, ¿no? Pero también el Estado tendría que hacerse cargo de sostener el espacio, porque es un espacio donde van 200 personas. Tenemos títulos oficiales, tenemos parte de un grupo de docentes reconocidos, otra parte no. Trabajadores sociales, psicólogas, psicopedagogas, bibliotecarios y bibliotecarias no están reconocidos y reconocidas. Y hay una precarización total de la educación y no escapamos de eso. Pero vamos a resistir y vamos a demostrar que no hace falta tanto, simplemente voluntad política. Bueno, Luana dice siempre, hay una frase de ella que tenemos pegada en la escuela, que está en nuestras paredes, que cuando una travesti ingresa a la universidad cambia la vida de esa travesti, pero cuando muchas travestis ingresan a la universidad cambia la vida de la sociedad. Los profesionales y todas las personas que ocupan algún cargo tienen que estar informadas, tienen que saber cómo trabajar, cómo tratar, eliminar estos prejuicios que están mediatizados, que pertenecen a una sola mirada y a una sola representación, que representa una iconografía para la sociedad, un imaginario social acerca de la vida de las personas travestis y trans, y por lo general aparecen en la sección policial. Bueno, las travestis, como acaban de ver, tienen chispa, alma, capacidad de resolución, pueden generar un montón de cosas, decía Luana, y para que no las vean más de una sola forma. Entonces, para eso muchas hélices, para que se pueda darle la oportunidad a todas las personas, el derecho que debe estar garantizado, que para el resto de las personas llega en el 83, o se garantiza con el retorno de la democracia, pero para las compañeras recién en el año 2012, con la sanción de la ley de identidad de género, hay un Estado que dice, son ciudadanas y ciudadanos de derecho, y lo que estamos haciendo en el bachillerato es aplicar esa ley y tomar las herramientas que tenemos en esta democracia y las leyes que se han producido, como la ley de educación sexual integral, o la ley de identidad de género, y respetar un derecho, es simplemente eso, no es tan difícil, solamente hay que capacitarse. El problema no es de las compañeras, el problema es del resto de la sociedad. Luana también planteaba esto, de que nos tenemos que animar a construir el mundo en el que queremos vivir y no adaptarnos al mundo que otros desean. La Mocha Ceres es nuestra trinchera amorosa donde dar esta lucha, la cual no se cierra sobre sí misma, y por eso le decimos a todos los movimientos sociales, queremos ser parte de la misma agenda, queremos ser nombradas como lo que somos, compañeras de todas las marchas, del movimiento feminista, del movimiento de derechos humanos, y los movimientos barriales y sindicales, porque en todos ellos, de alguna forma, estamos. Y por esto, no queremos que ninguna infancia ni adolescencia pase por lo mismo, queremos infancias libres y alegres, al clóset, al bioloficismo y al calabozo, por la nueva leyenda. ¡Gracias!